¿Qué nos toca hacer? Seguir dándole la mano al que quiere salir de donde está Entonces, la ayuda es así, no es de otra manera La ayuda es así, perdón, y no así Y mucha gente nomás lo que sabe hacer es así Pero hay que hacer así para ayudar a la gente también Y es como decíamos siempre, si se puede y yes, si se puede